Bueno, pues explíquenos bien más a profundidad. Bueno, yo considero que los hombres pueden ser buenos o pueden ser malos. Pero la ideología que explican o los principios que se sustentan hacen que sean malos porque la doctrina liberal es mala, es insana para la democracia, es insana para la economía, es insana para el pueblo. Entonces, un Colorado que va a sustentar la teoría colorada, la doctrina colorada, que es de redención de los valores sociales, siempre va a ser bueno y mejor gobernante que 100 liberales juntos.